Dictan prisión preventiva contra la mujer fantasma que estafó a cientos de personas por billones de pesos. Dejan para mañana la decisión de si Leonel Almonte es enviado otra vez a la cárcel de Najayo. Una mujer que dio una paliza a su hijo es enviada a la cárcel. Presidentes en el barrio Capotillo se encienden y protestan contra los apagones. Marchan en Cotuí en protesta por la falta de terminación de un liceo. El presidente Danilo Medina deja abierto el año escolar en Puerto Plata. Más de un millón y medio de estudiantes en México no reciben clases hoy. Hipólito Mejía afirma que van por buen camino las negociaciones con Miguel Vargas. Mientras que Julio Mariñez advierte que los expulsados del PRD afuera están y afuera seguirán. Y dan lectura a la sentencia y ordena el reintegro de Jeanilda Vázquez al PRD. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias Telemicro en su segunda emisión. Les saluda como cada noche mi compañera Elaine Martínez y Leito Mejía, su servidor. Así es, buenas noches a todos. Tras un largo feriado, la gente integra la vía laboral y un lunes muy productivo a nivel informativo. Así que iniciamos inmediatamente con el juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional, que aún no decide si mantiene la prisión domiciliaria al ex banquero Leonel Almonte, quien está acusado de estafa o si lo envía a la cárcel de Najayo. Vamos a ver detalles acerca de esta nota con nuestra compañera Yasmira Jordi. Será este martes a las 9 de la mañana cuando el juez de ejecución de la pena, Saulo Isabel Díaz, tome la decisión de mantener la prisión domiciliaria al ex banquero o de lo contrario lo envíe nuevamente a la cárcel de Najayo, donde estuvo recluido por más de dos años. En tanto, uno de sus abogados calificó como una cantinflada, absurdo, arbitrario y negación de justicia, que Almonte esté guardando prisión preventiva desde el jueves en la cárcel del Palacio de Justicia. Estamos frente a una arbitrariedad del juez Saulo y esperando una decisión del juez, que sí es competente, que es el juez de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús, ese sí está apoderado y es el competente. Todo lo que está haciendo el juez Saulo Isabel es un acto de arbitrariedad y de negación de justicia y trato inhumano y degradante en contra del señor Leónel Almonte Paz. Pero llevaba un año guardando prisión domiciliaria en su residencia de la calle Max Enrique Ureña, número 46, luego de que fuera beneficiado con la sentencia el pasado 15 de agosto del 2012. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Y la defensora del pueblo Soy Lamedina abogó este lunes por mejores condiciones para la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La funcionaria dice que el lugar debe ser tránsito y permanencia para las personas que delinquen. Soy Lamedina explicó que hará los contactos con el director de los comedores económicos para solicitar la alimentación para los presos de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la cual califica como inhumana. Sí, un marco judicial, un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo dictó prisión preventiva en contra de una mujer que está acusada de estafar a comerciantes con emisión de los jueces por más de un, ya de 100 mil dólares. Julia Flores se encuentra en este momento en el Palacio de Justicia de Santo Domingo con más detalles. Buenas noches, Julia. Muchas gracias, buenas noches. La decisión fue adoptada por el juez Julio de los Santos, quien ordenó que la imputada sea enviada por un año a la cárcel de Nacayo. La imputada es Margarita Hernández Ariza, conocida como La Fantasma, quien además de electrodomésticos y plantas eléctricas, hizo transacción para la compra de un apartamento. En este caso, emitió un cheque superior al precio del inmueble. Le devolvieron 400 mil pesos. Sí, entregó un cheque falso por la suma de 7 millones y pico de pesos. Al salir de la audiencia, los abogados de La Fantasma anunciaron...